Hola, pues este viernes os traemos otro vídeo pequeñito con lo que solemos hacer, solo que en lugar de explicar algún tema o tal, como solemos hacer normalmente, que suelo hacer los recalcados, esta vez estoy yo solita y que hace una cosa diferente. Hoy voy a abrir sobre BlinkBath de Sonic Boom. Son estas bolsitas que se pueden comprar en Toys R Us por 5 euritos y que te traen una figurita al azar dentro de las 6 figuras de personajes de Sonic Boom. Pero la cosa es que no se ve completamente nada de lo que tiene dentro, ni siquiera mirándolo al trasero. Así que no sé qué personajes son. Yo he comprado unas pocas, bueno, de hecho yo he comprado tres y una amiga he comprado otro montón y las voy a abrir hasta conseguir la colección completa, ¿vale? Así que vamos a empezar con la primera. Vamos a ver qué sale de aquí dentro. Y todo es para que ustedes lo veáis en el vivo y en el directo a ver cómo son estas cosas. Yo no he tenido dificultades de estar antes, así que no sé cómo son. Me han dicho que están bastante bien, pero bueno, vamos a abrir la primera. Uy, está pegado dentro. Adiós. Está pegado por dentro. Mira, sale el muñeco. Es Esman desmontado. Que luego se ponga para remontarlo. Y aquí dentro hay algo que no sale. Pues no sé por qué está pegado aquí en la esquina de la bolsa. Aquí está. Es un papelito de publicidad y una peganita para ponerlo con una pegatina del muñeco. Pues aquí está. Tenemos uno de... Vamos a ver el siguiente. A ver si cogemos un poquito de práctica y no se quedan pegados en la esquina, como no. A ver, sale. Mira. Amy, desmontar. La pegatina. Y va así. Muy bien. Vamos por la tercera. A ver, a ver. Aquí sale, aquí sale, aquí sale. Otra vez Amy, repetía. Bien. Pues bueno, vamos a abrir el resto. Que sale. El de fe. Yo he tocado ante una y me parecía que era así. Pero me parece que me he equivocado y era Amy. He cogido dos Amy. Pero bueno. Uy, esta no está bien. La he rajado por donde está. A ver. A ver que sale. ¡Otra Amy! ¡Bien! Me da la impresión, ligerita, de que Amy es el personaje que sale mucho y nadie quiere. Voy a ver que toca ahora. Luego habrá uno raro que nos lo quiera a todo el mundo y no sale. A ver que hay suerte. ¡Hombre, Sonic! Nos ha tocado Sonic, deforme. Aquí, sin cabeza. Vamos a ver que más sale. A ver, a ver, a ver. Otro paquetito. ¡Otro Esman! ¡Bien! Y este también está pegado por dentro. Parece que los Esman están pegados por dentro. Vamos a ver el siguiente. Me voy a poner aquí montoncitos de papelitos abiertos. A ver cuál es el siguiente. ¡Styx! Ya sabéis, este personaje que se inventó directamente para Sonic Boom, que es nuevo en la franquicia. Pero bastante querido. Es una tejona que está loca de la cabeza. Me encanta. Aquí tenemos esto. Y bueno, ya solo quedan dos más. Esperemos que salgan los que faltan, que son Tails y Knuckles. Porque si no, malo. A ver, a ver. Tails. ¡Ve! ¡Bien, bien! Vamos a ver si el último es Knuckles. Hemos acertado. Si no, malo. Pues no, es otro Tails. Nos quedamos sin la colección completa. Pero bueno. Yo creo que esto está bastante bien. Y además, a mi amiga le han salido dos Tails. Y Tails es mi favorito. Y yo tengo tres Amys. Dos Amys. Así que podemos cambiarlo. Y ya está. De momento eso es todo. Y no sé si ponemos a montar las figuritas para que las veáis. O mejor corto y luego os la enseño. Así que espero que os haya gustado. Y luego os enseño una fotita. De la... De todas las figuritas montadas. Menos Knuckles, que es el que nos falta. Y eso es todo. Pues nos vamos ahí a jugar. Al Monopoly de Sonic 1. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!